Bueno, los delincuentes armados no discriminan, ¿no? Ningún lugar, ningún barrio de la ciudad, porque esta vez llegaron al centro y cuando hablamos del centro hablamos puntualmente de la zona de Pichincha, Jujuy. A la altura del 3000 aproximadamente, allí se dio una balacera en un domicilio particular donde viven mujeres con niños. Según indica una de las titulares de esta vivienda, por centímetros se salvó la vida de uno de los pequeños. Ocurrió ayer. Las balas quedaron marcadas sobre la pared y otra perforó la ventana de chapa. Cuatro impactos sobre una casa de Jujuy y Zupacha retumbaron en pleno corazón de Barrio Pichincha. Todavía no dormí porque escuchas un auto, una moto y te tiembla todo. Estábamos con mi hermana hablando de eso también. Que pusimos unas cosas en la ventana porque encima la otra ventana está en remodelación. Tenemos la otra parte atrás. Que a la nena la chispa que hizo la ventana acá le rozó. Como es blanquita le dejó colorado. La altura de la bala que le pasó la heladera es acá más o menos. O sea fue un milagro, fue un milagro. Tamara es una de las dueñas de la vivienda. Aseguró que hace más de 18 años que viven en la zona y que nunca habían tenido un conflicto de este tipo. Nosotros los más grandes estábamos atrás en el patio. Acá justo tenemos el sillón que estaban los nenes sentados porque si hubiera estado uno de los chicos parado, este es el primer impacto. No, este es el primero, pero ahí es el que entró. El plomo quedó adentro y me traspasó la punta de la heladera. Y siguió, traspasó dos maderas del mueble y ahí encontramos el plomo. En el domicilio de Puerta Negra y Ventanas Haciendo Juego viven nueve criaturas. La joven relató el calvario que pasaron temiendo que una de las balas atraviese el cuerpo de los niños. Nosotros acá hay nueve chicos, tenemos nueve criaturas. Y gracias a Dios, gracias al cielo, no sé, que no pasó nada. Porque encima nosotros recordamos lo de la nena que la mataron lavando los platos. Se me pone la piel de gallina porque pasó justo por donde está la canilla. O sea, era un centímetro más y cagaba el nene. Mi hermana recién pasaba con la bebé por ahí para el fondo, a la altura acá. Y según las pericias es una nueve milímetros. Las balas entran chiquitas, se expanden. Anoche trabajó la policía de investigación y tomaron rastros de lo ocurrido. La familia asegura no saber el motivo del ataque, pero hay una sospecha de un integrante de la casa que ya abandonó el domicilio.